Nosotros en el mes de febrero presentamos esta comunicación, charlamos con nuestro senador, con la legisladora, que obviamente acompañaron con el ministro, en este caso, Banacloy también, que llevó el reclamo a Buenos Aires, porque entendíamos también que no éramos los únicos, no éramos la única provincia, sino que la gente de Chubut también había planteado estas cuestiones, así que Santa Cruz. Por lo cual, bueno, contentos de que esto se haya reflotado y creemos, bueno, que mucha de esa gente que quedó justamente afuera hoy va a tener esta posibilidad, por lo menos hasta el 8 de diciembre, de poder inscribirse. ¿Quiénes son los beneficiados con este plan? Y son productores que tienen menos de 10.000 animales en su campo y son aquellos productores que, bueno, obviamente vienen trabajando con un montón de dificultades, pero bueno, que en sí lo que busca el plan Lanar es más o menos poder respaldar el valor real que hoy tiene la lana, dar un financiamiento de 850, que en una primera instancia fue de 650, en esta etapa va a ser 850, y por cabeza, sin incluir a los animales corderos, sería, son solamente animales de esquila. Tiene que ser obviamente el productor que no haya podido acceder al primer programa que se desarrolló ya en enero, es decir, aquellos productores que no lograron poder inscribirse, ¿por qué? Porque una de las condiciones que por ahí tiene el programa tiene que ver con actualizar el stock, la declaración jurada que tienen que hacer en Senasa, eso tiene que tenerlo en claro el productor que tiene que hacerlo, eso se hace cada un año, pero muchas veces por ahí nos colgamos y no lo hacemos. Después tiene que acercarse con CBU a nombre del productor, y básicamente tiene que ver con eso, las condiciones. ¿Ustedes están haciendo la atención, están ayudando a los productores? Es la idea, nosotros desde el Consejo, la idea es colaborar en lo que se pueda, sobre todo en aquellas cuestiones que por ahí el productor no maneja muy bien y por ahí se siente más seguro también que por ahí la gente le pueda ayudar a hacer el trámite, así que estamos a disposición, como dije, todas las instituciones en realidad que por ahí trabajan con la parte rural. Lo que hay que remarcar acá es que los productores deberían acelerar y llegar hasta los municipios o a los consejos deliberantes de cada localidad para poder inscribirse. Recordamos que esto es todo vía online, pero para eso están muchos de los concejales que van a estar ayudando para que los distintos productores se puedan inscribir y puedan tener este gran beneficio. Sabiendo que hay muchos que ya comenzaron con las comparsas, mucha gente está en el campo realizando lo que es la esquila, empezaron el mes de agosto, entonces también ahora se les está tratando de avisar o comunicar a través de distintos medios para que puedan venir, aunque sea alguien, algún referente y pueda hacer la inscripción. Así que es muy importante que aceleren, que se acerquen a los lugares para poder tener este beneficio.